En busca de un amor que no sabe lo que quiere En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes, no más, quieres tú lo que quiero yo Tú, tú, me lo traes, traes, si no, yo te pido, me lo traes, traes No te pido, me lo traes, traes, no te pido, me lo traes, traes No te pido, me lo traes, traes, no te pido, me lo traes, traes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!